Aquí tenemos ya la esperada, el esperado live que ya hace una semana estábamos promocionando por las redes sociales, por nuestras redes de Paleo Life y Barbarella Paleo. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, era para nosotros un placer. Mucha gente ya te conoce porque han habido comentarios aquí de las personas que es excelente dupla, que es excelente el invitado, etc. Así que, de todas maneras, déjame hacer un poquito como que el review de lo que es Dairam, qué hace él y por qué es tan importante en el mundo del Paleo y sobre todo de lo que se habla ahora mucho de la nutrición evolutiva. Él tiene un máster en psiconeuroinmunología, no solamente eso, sino que trabaja como entrenador ya entregado a sus 20 salas de entrenamiento que se llama Paleo Training. Paleo Training es el, vamos a decir, el creador de todo este movimiento que tanto en España como ahora Dios mediante por otros países puede también extenderse. Así que es un chico que ya ha publicado por su corta edad, sin embargo, ha publicado dos libros. Uno se llama Absolute Paleo, eso fue en diciembre del 2017, según tengo aquí, según mis apuntes. Y el otro reciente fue Paleo Training en enero del 2018. Bueno, ¿sabes, Dairam? A mí me nutre muchísimo también tener compañeros como tú en estas redes sociales, porque sobre todo por acá por Paleo Life, nuestro público a veces, a veces no, o sea, estoy segura 100%, es un público que amerita atención, pero para todas las edades. Es un público que siempre busca, es un buscador de la salud, pero la salud pura, de la salud que puede ser lo más natural posible. Entonces, esa ha sido nuestra bandera y tenemos gente a lo mejor de todas las edades. Pero hay algunas preguntas que surgen de, ¿te acuerdas del live que tuvimos la semana antepasada o hace como 10 días? De ese live hubiesen, hay algunas preguntas que de repente ya abre el compás de tus preguntas y tu entrevista, que pudiera ser, por ejemplo, ¿cómo hacen las personas que quieren empezar a vivir Paleo? Y para ti, ¿qué es el concepto de vivir Paleo, no? Todo el mundo pregunta, ¿pero cómo comienzo? ¿Qué como? ¿Qué debo seguir? ¿Cuáles son los hábitos que hacen ustedes? Porque, ¿qué es la diferencia de ustedes con los veganos? ¿Cuál es la diferencia de ustedes con otro tipo de dieta? Entonces, bueno, de este se doy la palabra a ti. Bueno, pues mira, muy sencillo. Cuando alguien realmente decide, pues eso, comenzar a relacionarse con la vida Paleo, yo creo que lo que tiene que hacer son, para mí son dos cosas muy básicas. Bueno, tres cosas muy básicas. Uno, lo primero es abrir la mente a la curiosidad y a la información. Es decir, eso es lo primero que tienes que dejar abrir en tu vida para que haya cambio. Si no hay un cambio de información, no puede haber un cambio de conciencia. Y si no hay un cambio de conciencia, no puede haber un cambio de hábito ni de comportamiento. Entonces, evidentemente, ante la necesidad de una mejora, porque nadie decide cambiar si está bien. Todos decidimos cambiar nuestro modo de operar porque algo no nos va bien. Me incluyo en un momento determinado de mi vida, que no te van bien del todo las cosas, o no tienes la energía suficiente, o no tienes la piel lo suficientemente bonita, o lo que sea, cualquiera que sea el motivo por el cual tú decides que tiene que haber un cambio en tu vida. Entonces, tienes que ser curioso para buscar información y luego tener la mente abierta para dejar que esa información, darle la oportunidad a que esa información tenga cabida en tu vida, ¿no? Claro. A partir de ahí, de que tienes una nueva fuente de información y que puedes generar un nuevo hábito y un nuevo comportamiento, pues a partir de ahí, que sería el gran pilar, para mí la paleovida tiene dos grandes pilares. Uno es la alimentación y otro es el movimiento. Tiene muchos pilares. De hecho, tiene 100 pilares, como escribir en un libro, ¿no? Pero los dos pilares fundamentales tienen mucho más que ver con la alimentación, con tus hábitos alimenticios y con el movimiento. Esos serán los dos grandes fundamentos de la salud para mí, de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando alguien que quiere empezar a comer paleo, lo primero que tiene que hacer es eliminar el mayor número de procesados de su vida. Esa es la herramienta base por la cual empiezas a ordenar el resto de gestos a nivel alimenticio. Evitar o disminuir al máximo el número de procesados. No hace falta hacer absolutamente nada más. Simplemente reducir al máximo, si puedes, totalmente el número de procesados. Entonces, raro será que nos salga una opción que sea una opción paleo. Será muy raro que no sea. Y si no lo es, se va a parecer tanto que probablemente ya empiezas a recibir los beneficios que tiene demostrada la nutrición evolutiva como un concepto o como una opción dentro de un marco conceptual muy coherente con nuestra fisiología, ¿no? Y a nivel de movimiento tienes que hacer dos cambios también. Uno, convertirte en una persona activa, es decir, que voy a los sitios caminando, que alcanzo los 10, 12 mil pasos diarios, que cargo la compra, que no busco aparcar en el sitio más cercano, que subo las escaleras, no el ascensor, que intento ser lo más activo posible dentro de nuestras actividades en la vida cotidiana. Y luego tengo que practicar algún tipo de actividad ya deportiva con cierta frecuencia. Bien puede ser correr, bien puede ser levantar pesos, bien puede ser paleo training, bien puede ser lo que sea que tenga un concepto global, funcional y que realmente sea aplicable en tu día a día, en el tiempo que tienes en tu día a día. O sea, para mí serían las tres. Exactamente. Tú sabes que estaba, yo escuchándote hace unos días también, cuando empecé a tratar de buscar mucha información acerca de tus cosas, estaba escuchando algo que me dejó impactada. Y que las personas, a lo mejor, bueno, por la comodidad y el modernismo, no nos atrevemos a... Y sabes lo que nos está pasando realmente, que estamos como, como tú dijiste, en una sociedad de innecesidad física. Esta palabra me dejó así como que chocada, porque es cierto, nosotros ya no tenemos que estar pendientes de correr ante ningún peligro, no tenemos que tener ningún tipo de, ¿sabes? De miedos hacia los peligros como muy latentes en cuanto a aquella época. Nosotros nos desarrollamos por la sobrevivencia, ¿no? Entonces, en ese caso, tú dijiste, es algo interesante también, que dijiste, es que si tú no duermes... O sea, no es que sea complementario el sueño, el manejo de estrés y la alimentación y el moverse, sino que es que si no estás en los cuatro puntos, eres un ser incompleto. Y buscas, por supuesto, tu asiedad en otros factores. Exacto. Eso exactamente es la necesidad de cambiar. Es muy sencillo de explicar. El ser humano es un ser que tiene unas necesidades fisiológicas. Así somos. Somos unos seres vivos con unas necesidades concretas a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Si no satisfaces esas necesidades, tu cuerpo va a dejar de estar en equilibrio y va a buscar la forma de compensar esa falta de satisfacción a nivel físico, a nivel emocional o a nivel social y lo va a intentar compensar buscando otras saciedades, ¿no? Entonces, por eso es difícil muchas veces de intentar regular el peso de una persona que no se mueva, porque si no completa el círculo de satisfacciones que necesitamos, va a ser muy difícil que no busque constantemente una serie de placeres y de satisfacciones que tiene el movimiento en nuestra fisiología y que no va a poder sustituir realmente de verdad con simplemente un cambio en la comida. Es decir, necesitamos movernos, necesitamos comer de forma coherente, necesitamos socializarnos de forma coherente, necesitamos tocarnos de forma coherente, necesitamos sentirnos protegidos, pero también necesitamos saber sentirnos solos, de forma coherente, y si nosotros satisfacemos todas esas necesidades fisiológicas, entonces es cuando dejaremos de necesitar saciedades artificiales, ¿no? Exactamente. Ariadne, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 41 años. Ah, bueno, imagínate. Bueno, fíjate que de verdad que hay ciertas, siempre hay cositas que dice mucho de la persona cuando, de verdad, deja algunos tipos de alimentos, ahora se está hablando muchísimo de la dieta antiinflamatoria, que es la maneja paleo, también la dieta cetogénica, que también busca un poquito de mejorar esa parte de nitrocondrial y de lo que es la parte de rejuvenecimiento, ¿no? Pero honestamente, para ti, ¿qué es lo que, o sea, cómo es la justificación que se le puede dar a muchas personas que están aquí comentando ya, preguntando, ¿cómo, por qué tengo que dejar los granos? O sea, qué difícil a veces es entender a la persona que, ¿por qué tengo que dejar los granos si la avena y la lenteja me han dicho de por vida de que es algo saludable? Y aquí en Estados Unidos se usa todavía muchísimo, muchísimo ese tipo de patrón saludable, de pecas de avena o del paquete de cereales. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, yo creo que el tema de los granos es un tema de eficiencia nutricional, es decir, al final, independientemente de que esté bastante demostrado que el gluten es una molécula que el ser humano no sabe digerir, ¿no? Y ante eso, pues, poco podemos hacer. Es decir, cuando algo no lo podemos digerir, cuanto menos lo comamos, mejor. Eso es una obviedad, ¿no? Hay personas a las que le sienta peor, hay personas a las que le sienta menos mal, pero no tenemos capacidad para, como se dijo, de forma tan contundente en el Gluten Summit de hace tres o cuatro años, Tom O'Brien, ¿no? Que hablaba de la imposibilidad de digerir el gluten. Entonces, cuanto menos se coma, mejor. Eso para mí creo que es una obviedad que ordena todo. Claro, seas o no tolerante, o sea, ante un examen positivo o negativo. Exacto. Eso por descontado. Y luego, yo siempre me gusta hablar de eficiencia nutricional. Es decir, cuando yo tengo que comer tres platos al día, por poner un esquema que no es real, ¿no? Pero tengo que comer tres comidas al día. Yo voy a buscar la mayor eficiencia de mis nutrientes. Voy a querer que tengan el mayor componente a nivel de macros y micros. Dentro de un orden y dentro de una coherencia con lo que el ser humano ha tenido contacto en su historia, ¿no? Entonces, para mí, los cereales, la avena, o en este caso, las lentejas igual las trataría de forma diferente, pero para mí los cereales, la avena, el arroz, son alimentos súper pobres a nivel de macros y micros. Son súper pobres, entonces no van a formar parte de mi base nutricional. Van a formar parte o no van a formar parte, o si lo forman, lo harán en un contenido mínimo. Porque aquello que tiene un componente macro-micronutricional bajo, lo voy a intentar incluir en la menor forma posible, independientemente de que tenga una tolerancia contrastada o no al gluten o a alguna amina, alguna glucoproteína del grupo de las aminas del gluten o de la maicina o de la arrocina, de la que sea, ¿no? Simplemente por eso creo que es inteligente, que no forme parte de tu base o que no forme parte de tu nutrición. Es decir, creo que esas son las dos opciones. Y por otro lado, las lentejas, cuando hablamos de las lentejas, de las legumbres, bueno, a nivel nutricional las legumbres son muy interesantes, son muchísimo más nutritivas que los granos, eso por descontado, eso no hay más que verlo para poder decirlo, si es verdad que llevan un tratamiento, en su tratamiento, en el remojo o en la cocción a altas temperaturas, se pierde muchísimo de ese valor nutricional, es decir, que muchas veces valoramos los alimentos en seco y luego una legumbra hay que tratarla, remojarla, cocinarla y en eso también pierde. Pero creo que puede ser una opción, insisto, igual que otros alimentos para incorporarse, que podrían incorporarse dentro de una nutrición paleo, de una nutrición pseudopaleo, de forma, pues, no diaria, sino al revés, como para esos añadidos o para esos días especiales o para, bueno, días de relleno donde, ¿por qué? Porque creo que la carga nutricional a nivel macro de nutrientes, de grasas, de alimentos esenciales, están otros alimentos. Es claro que es así. Entonces, nosotros somos seres, esto es una frase que a mí me gusta mucho decir, somos seres humanos omnívoros de animales y de vegetales sanos y ahí, y esa es nuestra base nutricional. Entonces, nosotros no somos omnívoros de granos o de legumbres, somos seres humanos que tienen una fisiología de omnívoros, claramente. Entonces, esa tiene que ser nuestra base, es que tampoco podemos ir en contra de nuestra fisiología. No sé si ha quedado claro. Claro. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en tu gimnasio que recibes personas de, obviamente que lo haces como un tratamiento a paleotraining, pero te dicen de repente que no se sienten bien? Que tú has visto, o sea, no es por hablar mal del veganismo, pero ¿qué deficiencias tú le ves a las personas que son veganas? ¿Y cómo cambias tú esa transición o qué le dices a un atleta? O hay atletas de buen rendimiento vegano. A lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor sí los hay. Entonces, ¿tú tienes una experiencia de eso? Por supuesto. La opción vegana puede generar tanto rendimiento como una opción paleo o una opción omnívora, ¿no? Es decir, la única condición que debe cumplir un vegano es que tiene que cuidar muchísimo, muchísimo lo que come y hacer grandes cálculos a la hora de poder, sobre todo si estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Estamos hablando de una nutrición o alimentación estándar, una persona de la calle tiene que tener ciertas pautas, ¿no? Tiene que saber cuáles son las fuentes proteicas de mayor densidad, que las va a encontrar, por supuesto, en los frutos secos y en las legumbres. Si estamos hablando de una opción vegana paleo, es decir, si estamos hablando de una persona que es vegana por su opción moral, pero a la vez quiere darle un tratamiento paleo a su alimentación, no quiere comer procesados, entiende que los azúcares y los lácteos no deben formar parte, ni los gramos no deben formar parte de la base nutricional de su opción, independientemente de que sea vegana o no. En este caso, la idea es que vuelque un poco a la nutrición sobre las legumbres, que haga los tratamientos adecuados a las legumbres a través de los remojos y las cocciones y haga exactamente lo mismo con los frutos secos. Si va a aumentar mucho la carga de frutos secos, nosotros recomendamos que los remoje siempre también para que limpie un poco, hablando un poco, como tú sabes, las lectinas y que la carga de antinutrientes sea mucho menor. Pero creo que es una opción totalmente posible y lo único que para mí exige es que tienes que tener muchísimo más control y muchísima más dedicación a tu alimentación para llegar a no tener deficiencia, porque realmente puedes conseguir, salvo, todos sabemos, salvo B12 y poco más, que al final lo arreglas con un suplemento, el resto es bastante, y omega 3, por ejemplo, para mí, los dos suplementos obligados en un vegano estándar, B12 y omega 3, porque por mucho que tú sabes que se empeñen en que hay omega 3 vegetal, todos sabemos que eso no es así, que el omega 3 de forma vegetal no es omega 3, es ácido alfa-linoléico y eso tiene que convertirse en omega 3 más tarde, y eso por fuentes vegetales no ocurre en el porcentaje adecuado, eso es una evidencia y no se puede estar discutiendo eso, entonces no pasa nada, te suplementas y ya está, y es fantástico, ¿no? Y por ahí es por lo que nosotros tratamos a los veganos de esa forma tan natural y a mí me encanta además trabajar con ellos. Claro, mira, y aparte de lo que es magnesio, me dijiste, perdón, me dijiste B12 y omega 3, ¿qué opinas de esta, bueno, vamos a decir la combinación entre magnesio, vitamina D y todo lo que puede ser suplementación? Después vamos con la suplementación a ti que eres atleta de la testosterona, porque yo allí me considero un poquitico, no sé, todavía no me he informado suficiente, así que a lo mejor tú tienes mejor respaldo que yo, pero en la parte de magnesio y vitamina D, ¿cómo tú lo obtienes? Bueno, obviamente fuentes naturales ya no lo tenemos tanto por nuestro estilo de vida, pero ¿qué opinas tú acerca de esas dos súper, bueno, necesarios suplementos? Yo digo yo que esos son ya prácticamente mineral y hormonas que no podemos dejar de consumir. Vale, mi opinión es que se están convirtiendo en suplementos casi, profilácticos, es decir, de un nivel de necesidad importante debido al alejamiento que estamos teniendo de nuestro hábitat natural, ¿no? Del momento en el que nos alejamos de la tierra, que nos alejamos del sol y que nos alejamos del mar, pues dejamos de recibir de forma natural, pues el zinc, dejamos de recibir de forma natural el magnesio de la tierra y dejamos de recibir de forma natural, pues la vitamina D activa que necesita de los rayos ultravioletas y la exposición diaria al sol, ¿no? Entonces, si tu estilo de vida, si tu estilo de hábitat no contempla el contacto constante, constante, con la naturaleza, con los pies en el suelo, con la tierra, con las manos en la tierra, con el mar y con el sol, necesitas suplementos de vitamina D, zinc y magnesio, seguro que lo necesitas. Sobre todo, inclusive también el zinc. Fíjate que hasta el selenio, ciertas mujeres, a mí, por ejemplo, me ha tocado asesorar a varias muchachas que tienen muchísimos problemas con hipotiroidismo o disfresa. Correcto, correcto. O sea, son regulaciones del hormonal y el selenio, de verdad que también es maravilloso para eso. En el caso de la testosterona, ahora sí vamos a la parte masculina para que no se nos vaya el tiempo, porque tengo también otras preguntas que quisiera también hacerte, que ya las personas están... Sobre todo, tienes muchos atletas aquí, tienes muchos fans que son atletas que necesitan tus consejos. Ahora, la testosterona. ¿Tú qué opinas de esa suplementación? ¿A qué edad? O no sé. Yo creo que a partir de los... Te digo, creo que es un suplemento interesante a partir de los 40 años, sobre todo en aquellas personas, aquellos hombres que estén buscando un extra en su desarrollo muscular y que no tengan ese punch que puede darte la producción endógena de testosterona, porque también es verdad que la producción endógena de testosterona se puede ver frenada, ¿no? Por estrés, por falta de sueño, por falta de trabajo muscular, que es una especie de círculo vicioso, perdón, de círculo cerrado, ¿no? Que estimula la producción propia de testosterona, ¿no? Entonces hay momentos en la vida en los que a lo mejor eres una persona sedentaria que está incorporándose a la actividad deportiva con 45, 50 años y no nota ese punch de fuerza y esa tendencia a fabricar músculo. Yo creo que puede ser un suplemento bastante aconsejado en ese sector, ¿no? De hombres, de que va de por encima de los 40 hasta los 60 y que esté buscando esa ayuda, ¿no? A nivel un poco ergogénica, ¿no? Que tiene mucho sentido porque es coherente pensar que a partir de los 40, 45 años la producción de testosterona endógena disminuye, ¿no? Y que además nuestro propio estilo de vida también hace que no se produzca, ¿no? Incluso la misma falta de zinc, de selenio, frena determinadas formas la producción de testosterona, así como también la alimentación, ¿no? El exceso de insulina también frena las reductazas y aromatazas que influyen en la producción de testosterona. Entonces, realmente se lo complicamos mucho la testosterona para que a partir de los 40 años tenga los niveles adecuados, con lo cual me parece un suplemento interesante. Bárbaro, ¿verdad que sí? Tiene súper importancia. En el caso, Fieta, hay un futbolista que está conectado, que es Manu, y dice ¿Se recomienda la alimentación paleo para un futbolista de alto rendimiento? Dice él. Por supuesto. ¿Qué le pudieras decir? Se recomienda la alimentación coherente, paleo, humana, para cualquier deportista, sea de élite, no sea de élite, para cualquier deporte. No existe ningún deporte de élite, salvo que, no sé, hablemos de cosas muy, muy, muy raras, que no pueda ser alimentada con una opción paleo. Y además, las mejoras son espectaculares. Las mejoras en la... Exactamente. Ahora, fíjate... Ajá. Dime, perdona. Dime, Bárbara. Ajá, no, es que se cortó un poquito. ¿Algo dijiste de la desinflamación? Correcto. Hablo de la desinflamación general que produce la incorporación de la alimentación paleo en cualquier deportista. Hablo de la... ...nutricional, es decir, de poder incluso espaciar mucho más las comidas, porque la densidad nutricional es muchísimo mayor. Claro. Todos son beneficios para cualquier opción deportiva. Si en concreto me estás hablando de fútbol, por supuesto, tenemos experiencia en deportistas de élite futbolista que han notado una mejora espectacular en todo, ¿no? Porque realmente es que además da la casualidad que justo en el fútbol se hacen las cosas extremadamente mal. Entonces, la diferencia es todavía mayor. Claro. Fíjate que en una conferencia también que estaba tu compañero de labores, es que algún día, ya bueno, ya tenemos fecha para entrevistar a Carlos Pérez, que es otro de los duros de España. Carlos decía que le había tratado a un atleta todas las alergias, modulándola con todo lo que es el paleo y la nutrición evolutiva, y dice, o sea, ya quitándole las alergias, ya ese chico era otro, o sea, ya todo funciona mejor, su respiración. Claro, la cantidad de energía que tiene que destinar el cuerpo a luchar contra sustancias alérgenas y contra sustancias reactivas, la puedes destinar a otra cosa. Y en el deporte de competición, lo lógico sería destinarla al trabajo cardiovascular y muscular, ¿no?, para generar mayor rendimiento. Solo por eso tiene sentido aplicar la nutrición paleo a cualquier deporte. Claro, fíjate, una cosita, háblame un poquito de tus salas de entrenamiento, ¿qué consiste tus salas de entrenamiento? Y también vamos a hablar acerca del Summit, que viene ahorita en, o sea, esas son las dos preguntas grandes antes de cerrar el live. No voy a hacer que se nos corte y la gente empiece a llorar de que no tenía el tiempo suficiente para que tú expusieras y los invites que vayan al Summit. A veces muchas personas me han dicho, Bárbara, ¿qué libro me recomiendas, Bárbara? Que sea en español. Yo de verdad tenía un sueño, y tengo todavía mejor sueño, de que tratar de manejar a nuestra Latinoamérica con más información paleo. Pero fíjate, parece que Dios nos está poniendo hacia España, y ahora entonces, bueno, como estamos hablando en español de paleo en España, no hay problema, todos los invitamos para que vayan a Madrid el 20 y el 21 de octubre, luego estarán a conversar de esto. Pero antes de eso, ¿qué te motivó a ti a hacer todas estas salas de entrenamiento? Te explica un poquitico el tipo de sistema de entrenamiento y cuáles son tus planes para las salas de entrenamiento. O sea, tú te expandes, quieres buscar lo que son nuevas opciones a otros países, ¿qué planes tienes por allí? Cuéntame. A ver, espera que se cortó el audio, dame un segundo. Ah, sí. ¿Ahora me oyes? Te escucho perfecto, sí. La cámara fue la que se te volvió. Espera que se cortó el audio, porque me llamaron por teléfono. Un segundo. Ah, sí. A ver ahora, Bárbara. Aquí estoy, aquí estoy. A ver ahora. Perfecto, aquí te tengo otra vez. Vale, espérate porque me da que se ha conectado el audio. ¿Me oyes bien? Perfecto. Te escuchamos chévere. Vale. Te explico entonces. Me preguntabas por las salas de paleotraining, ¿no? Ajá. Vale, pues te explico. Las salas de paleotraining son centros de entrenamiento que están muy dedicados a lo que nosotros consideramos la esencia del movimiento humano. Ese es nuestro eslogan, ¿no? Paleo para nosotros, paleotraining es la clave, ¿no? Es el origen, es el movimiento original del ser humano y a eso nos dedicamos dentro de las salas de paleotraining, ¿no? Es una mezcla entre centro de recuperación física y centro de entrenamiento. Es decir, nosotros realmente tratamos a todos los usuarios como personas que necesitan una recuperación física. Hacemos un examen inicial donde valoramos su estado a nivel de composición corporal, de postura, a nivel cardiovascular. Y a partir de ahí establecemos un programa inicial que está basado en el ejercicio, en el movimiento a nivel terapéutico, ¿no? Es lo que primero hacemos. Las personas primero tienen que recuperar un cierto estatus a nivel de movilidad y de postura para poder luego entrenar. Claro. Es decir, hay un paso previo al entrenamiento que es la coherencia de tu cuerpo, de tus articulaciones y de tu postura con el movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos entrar en una segunda fase que es la fase más de entrenamiento. O sea, tenemos un modelo muy propio y muy personal de entrenar que tiene que ver casi todo con el movimiento corporal y con tus capacidades y tus habilidades físicas, ¿no? La capacidad que tienes de colgarte, de saltar, de trepar, un poco recuperando constantemente son las cosas sociales del ser humano, ¿no? Y todo eso lo acompañamos de unas asesorías constantes a nivel corporal y a nivel alimenticio que acompañan al usuario indefinidamente. Eso es nuestro estándar de calidad. Movimiento y alimentación constante. Ok, maravilloso. Fíjate que así sea una persona con sobrepeso puede empezar a entrenar. O sea, me imagino que adaptarás el tipo de movimiento a este tipo de personas o tú mandas primero, no sé, cómo se adaptan. O es así a propósito. Creo que está allí haciendo como un reflejamiento. Ajá, que lo que te estaba comentando, ¿me escuchas, Aira? Sí, perfecto. Ahora sí, perdona. Ajá. Era el tema de que si tiene sobrepeso, una persona con sobrepeso igual puede ir a la sala de entrenamiento porque, bueno, se maneja y listo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ocho programas diferentes en función de quién sea y en función de lo que necesites. Tenemos el programa de personas que están muy delgadas o extremadamente delgadas y que hacen programas totalmente diferentes a aquellas personas que están en sobrepeso. Y luego están las personas que no están en sobrepeso ni están delgadas, sino que están en una situación de enorme peso, pero normalmente tienen una desviación a nivel porcentual. Es decir, el peso pequeña, pero a nivel porcentual sea mucho mayor. Es decir, tienen otro programa de entrenamiento. Es decir, tenemos programas de entrenamiento a nivel programático preprogramados para cada uno de los tipos de usuarios que tenemos. Pero luego todos llevan su planificación personalizada. Claro. Una pregunta antes que también están haciendo una pregunta de los macros que tú dijiste. Hablaste un poquito antes de irnos al Summit, al evento de Merit. Están preguntando acerca del macro, los micro, de que estabas comentando. Entonces surge una persona que hace dieta cetogénica que lleva un tipo de cuenta de macros específica. Para una persona que quiere ser atleta, la grasa. ¿Cómo ves tú ese sentido ahora que están diciendo que los tubérculos no son una fuente adecuada de energía, que a lo mejor es muy ingrata, que es mejor hacer esta transición a que tu energía provenga de las grasas, que es mucho más eficiente? ¿Todo ese tipo de cosas cómo se ha adaptado a tu método? O sea, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Cuéntame un poquito acerca de eso. Mira, yo creo que hay que aplicar mucho sentido común. Es decir, yo creo que el ser humano a lo largo de su evolución y de su existencia ha tenido que hacerse con diferentes ecosistemas energéticos, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, seguro que ha tenido y sabemos momentos en los que ha tenido mucha relación con las grasas y otros momentos en los que ha tenido que tener mucha relación con los hidratos de carbono y otros en los que ha tenido que tener mucha relación con las proteínas. Habrá tenido otros momentos en los que habrá tenido relación con dos de ellos o con tres o con solo uno. Entonces, creo que nuestra fisiología es extremadamente flexible y extremadamente capaz de vivir con un orden a nivel de macros o con un desorden a nivel de macros. No sé si me explico con esa palabra. Es decir, creo que la cetosis es una situación natural del ser humano que hemos tenido que vivir con ella durante mucho tiempo y, por tanto, es una opción. Es una opción que podría durar un día, dos días, una semana, un mes o tres meses. Es decir, creo que su humano ha tenido que estar muy, muy adaptado a la cetosis. Igual que también estamos muy adaptados a que en determinados momentos tengamos altas cargas de hidratos de carbono. Siempre, siempre, siempre que la fuente sea coherente y tenga una densidad coherente y esa densidad es clara que en la naturaleza, salvo en la miel, que se conoce que ha formado parte de nuestra despensa en raras ocasiones y en pequeñas ocasiones, la densidad de carbohidratos no supera el 30%. En algunos tubérculos supera el 35, 38%. Pero ahí separa la densidad a la que estamos acostumbrados como seres humanos. Entonces, todo lo que esté por debajo, los tubérculos, las frutas, las verduras, las raíces, todo eso siempre va a sentar de forma coherente en el ser humano. Evidentemente, hay situaciones en las que las altas cargas de hidratos de carbono no serán lo más adecuado en función de cómo tengas tu paz hormonal, ¿no? En función de cuánto tiempo llevas maltratando tu insulina, en función de cuál es tu porcentaje de grasa, en función de cuál es tu sensibilidad a la insulina. Pero creo que aquí no se trata, yo creo que la pelea debe ubicarse en sí, cetosis, sí, cetosis, no, tubérculo, sí, tubérculo, no. Yo creo que tenemos que entender y aplicar el sentido común que hemos tenido que estar en contacto con todas esas opciones y todas esas opciones deben de formar parte de nuestro día a día, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Nosotros eso lo hacemos muy bien en las salas de parietraining porque tenemos diferentes momentos en las estrategias alimenticias y vamos sometiendo a los usuarios que tengan interés a pequeños procesos de cetosis o de ayuno intermitente o a la combinación de los dos. Claro. Que eso también está muy de moda ahorita sonando el ayuno intermitente, que quién sí, quién no, cómo hacerlo, ¿no? Siempre yo les recomiendo a los asesorados o a las personas que no siguen que tienen que ser de manera responsable, hacer ayuno intermitente tiene unas condiciones para hacer ayuno intermitente. Si hay problemas hormonales, hay que estar muy pendiente, cortisol elevado, por ejemplo. Hay que tener algunos factores, sobre todo hidratación constante, no se debe hacer ayuno intermitente solo, que contar un poquito también de todas las capacidades de lo que es toma de electrolitos mientras estamos haciendo eso, soluciones electrónicas y, bueno, esa parte. Para que las personas no se malinformen. Mira, me escuchas, Ayrán, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá, mira, una, bueno, ahora sí, ahora háblame, podemos encontrar en lo que es el Samba de Comitale, o sea, cómo se viene, qué evento, qué van, o sea, le dices a alguien, por ejemplo, aquí, cómo invitarías tú a las personas que quisieran ir y hasta participar directamente allá, o si no, también poder ver después todos los videos que creo que van a tener disponibles en stream para las personas que no puedan ir para Madrid. Cuénteme de ese evento. Bueno, pues mira, el Summit Pálido este año es la quinta edición. Este año, pues, tenemos ponentes de todo tipo, sobre todo centrados en la alimentación, en estilo de vida, en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento cardiovascular, en los ritmos circadianos, en la suplementación, en la verdad y en la mentira de la suplementación, en la hormesis, en el estrés, en la aplicación de pequeños estresores que puedan ordenar nuestra vida. Es decir, son unos temas que normalmente son recurrentes porque al final un Summit Pálido tiene que hablar de eso, no puede hablar de otra cosa, ¿no? Lo bueno que este año, pues, tenemos a muchísimos ponentes nuevos, tenemos varios médicos, tenemos entrenadores personales, tenemos gente muy dedicada a la alimentación, tenemos gente que lleva muchos años en el mundo paleo, ¿no? Y sobre todo, es un Summit, es un congreso que vive mucho de la experiencia de ir allí y de partir los show cooking con varios chefs que se dedican a la nutrición, a la cocina paleo, con exposiciones de paleo training, con exposiciones de entrenamiento de fuerza en vivo. Es decir, que hacemos muchas cosas para mantener a la gente entretenida. Lo bueno es que está disponible en streaming. Incluso uno de nuestros colaboradores, bueno, ya puedes informar a todos tus fans de que vas a estar en el Summit Paleo, ¿no? Como ponente. Y Paleo Live también va a estar presente en el Summit Paleo como uno de nuestros vendedores, ¿no? Y además hemos hecho una, en breve va a salir una oferta a través del canal de Paleo Live para que todos los usuarios de Paleo Live quieran conectarse a la versión streaming. Lo van a poder hacer a un precio increíble, ¿no? Va a tener un descuento, ¿qué está disponible? Vale. Pues esa es una opción que luego te permite tener casi tres meses de charlas disponibles para que las veas con calma, con paciencia, que tomes notas. Y creo que es una opción única, única en Europa, de las pocas que hay en el mundo en habla hispana para conocer y para oír a los mejores ponentes del mundo, en el mundo paleo, ¿eh? Claro. Muy buena opción. Fíjate, algo para terminar. Ahorita, fíjate, una persona me dijo, y eso es de verdad que, eso es un buen mensaje de cierre, me dice, y las personas de edad, después de los 55, ya es mima, estaba preguntando esto. Entonces yo digo, al contrario, ¿qué le tienes tú que decir a esas personas que de repente no han tenido un estilo de vida ni tan saludable o de repente tan movido o tan deportivo? Después de 55 años que quieran buscar un poquito de esto, o sea, ¿cómo comienzan? ¿Qué les recomendarías tú? No sé, como un hijo les recomendaría una cosa muy concreta. Mira, les recomiendo algo muy concreto. Uno, que es un tópico, ¿no? Decir que nunca es tarde, pero es que es una realidad. Yo les diría y les intentaría seducir con la siguiente frase. No imaginan, no imaginan cómo van a estar en seis meses. Es decir, el cambio que puede producir el cuerpo humano, la energía y la alegría de una persona cuando empieza a hacer, a moverse, a entrenar, a dormir mejor y a comer de forma coherente. Los cambios que se van a producir en los próximos seis meses pueden ubicarlo casi en otra persona totalmente diferente, ¿no? Y eso realmente es espectacular y es muy seductor, ¿no? Entonces, yo les animaría a que tuvieran la curiosidad de probarlo y de querer ser diferentes en seis meses. Con 55, con 60, con 65, con 70, con la edad que sea, los cambios se van a producir y muy fuertes además. Así es. Bueno, de verdad, un placer, Ayrán, de estas maneras si hayan preguntas ustedes pueden hacérselo a Ayrán y lo pueden encontrar. Bueno, más que todo en su Instagram Paleo Training, después igual les voy a pasar los datos de él, lo tienen en los posts, síganlo por allí, síganlo también por Ayrán Fernández o Ayrán Paleo, no, Ayrán Paleo, ¿verdad? Tú estás en Instagram. Pero en Instagram Ayrán Paleo, sí. Exactamente. Y bueno, muchísimas cosas interesantes, tienen los dos libros que son una maravilla, de verdad, si los quieren tener, espero al detalle, todos los conversadores que son poco lo que podemos hablar, pero entonces si no, ya ustedes saben, tienen un libro maravilloso que se llama Absolute Paleo, búsquenlo también en Amazon, yo los estaba agregando ahorita y también en Paleo Training. Bueno, de verdad Ayrán, nos vemos pronto, fue un placer tenerte y bueno, cualquier cosita, siempre estamos a tu orden por acá por Miami. Gracias a todos por conectarse. Pues, muchísimas gracias a todos por estar y cualquier duda me pueden contactar de forma privada por el Instagram que yo siempre contesto más tarde o más temprano, cualquier cosa que yo pueda ayudar, ya saben que estoy aquí y cualquier cosa que necesiten para el Summit a través de Paleo Life lo podrán conseguir seguro y de Bárbara. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. También. Un abrazo. He dejado de escuchar ahora, no sé por qué, o sea que me despido y espero que haya salido bien la conexión. Chévere, chéverísimo. Igual lo vamos a tener grabado después en el canal de YouTube y en nuestro Facebook de Paleo Life. Gracias y feliz tarde. Bye.